El Instituto Técnico Fundesma graduó a 84 personas en Barranca Bermeja en diferentes programas académicos. La ceremonia se cumplió en el Auditorio Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Allí recibieron el cartón y el reconocimiento a estudiantes que se destacaron dentro del proceso educativo. Bueno, en el día de hoy estamos graduando y entregando a Barranca Bermeja 84 técnicos laborales de las carreras auxiliar administrativo, saneamiento ambiental, educación para la primera infancia, almacén, bodega y logística, porque gracias a los convenios que tenemos con la alcaldía distrital podemos graduar de los 84 que se están graduando hoy, 75 son becados por la alcaldía. El Cisabel Machado, directora del instituto, habló sobre la importancia de aquellos jóvenes que no han definido su proceso académico y que lo pueden hacer a través de Fundesma. De verdad que lo invitamos a cumplir, a cumplir ese propósito de vida, de irse transformando a través de la educación. Los programas técnicos están dispuestos, están para que tú accedas, aprovechando ese gran aliado que tenemos como es la alcaldía distrital. Camilo Andrés Díaz Martínez, coordinador de becas que cambian vida de la alcaldía distrital, resaltó la alianza entre el instituto y el programa existente. Bueno, Fundesma es una de nuestras instituciones aliadas en la formación técnica. Hoy estamos graduando 75 beneficiarios del programa de becas que cambian vidas. Esa gente viene a fortalecer, estos estudiantes, a fortalecer todo el proceso laboral de Barranca Bermejo. Esto para seguir también ellos con sus estudios, seguir formándose. Esto en toda relación a lo que se quiere hacer con el distrito y manejar mejor mano de obra en la ciudad. Estudiantes que se graduaron contaron su experiencia de la formación académica del instituto. Mucha satisfacción la verdad, inicialmente darle las gracias al instituto técnico Fundesma por formar técnicos íntegros para la vida laboral y de antemano también darle muchas gracias a la alcaldía distrital de Barranca Bermejo por otorgar estos espacios de formación para todos los jóvenes que queremos formarnos profesionalmente. Pues realmente sí, es fácil porque primero que todo la disposición que tengamos y la oportunidad que nos brindan ellos, fue muy fácil la verdad. Las personas que quieran hacer parte de esta gran institución lo pueden hacer a través de sus plataformas digitales y acceder a las becas que actualmente ofrecen a la comunidad en general.